Emma Coronel, en su reciente entrevista con la cadena Telemundo, aclara que sí es ella quien aparece en una foto al lado de Mario Quintero, de los tucanes de Tijuana, pero no se la tomó recientemente. Foto, AFP Emma Coronel, pareja de Joaquín, el Chapo, Guzmán, compartió una fotografía con el cantante del grupo musical Los Tucanes de Tijuana y explica cómo se dio ese momento. Me la tomé hace como un año, en un día como lo puede hacer otra persona normal. Yo salgo a fiestas, me divierto con mis amigas. Toda la vida lo he hecho y no voy a cambiar porque soy de carne y hueso. Esta foto con Mario, se la pedí, íbamos varios amigas. Me encanta la música de los tucanes, tengo fotos con muchos artistas. Estoy segura que Mario no supo ni quién era yo. A partir de nueve minutos, Emma Coronel habla sobre la foto con los tucanes de Tijuana, Coronel es sobrina del fallecido capo Ignacio, Nacho, Coronel, y durante el juicio a Joaquín, el Chapo, Guzmán, lo ha acompañado en todo momento. La semana pasada, durante el juicio de El Chapo, en Nueva York, la señora estuvo presente y metió un celular a la audiencia, lo cual no está permitido por las autoridades de Estados Unidos que juzgan al líder del cártel de Sinaloa por narcotráfico. En esta nota.